La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Todos por conveniencia y listos por obediencia. Porque una cosa sí les digo, aquí todos somos iguales. Los hambrientos de abrazos, los necesitados de ilusión, los amorosos con la ficción. Los que no somos nada sin el aplauso y ustedes el respetable. ¡Eso! Como quiera que seas tu hijo, aunque te duela. Prefiero ver un ave muerta con las alas rotas, un avispero sin avispas, un colmenal sin la debida miel. Prefiero encontrar debajo de las piedras a lacranes que me envenenen el alma, a tener que ver en ti la roca inerme del sueño muerto, del hijo perdido, del reloj que camina para atrás. Prefiero ver un ave muerta con las alas rotas. Prefiero ver un ave muerta con las alas rotas. Prefiero ver un ave muerta con las alas rotas. tierra pintará de espera mi corazón solitario. Cuando salga de mi tierra, en el occidente de mi país, saldré con la frente en alto, Cris, y recorreré muchos caminos. Me habré de tomar una foto contigo. Casi no puedo creer que en estos tiempos sigan siendo imposibles los besos. No son imposibles, son caros. ¿Y cuánto pueden costar? La vida. La vida te puedo dar. ¿Estás seguro? Tan seguro como que te veo. Pues hay que tomar las cosas y no esperar a que las cosas vengan, Cris. ¡No te vayas! Si me quedo vamos a tener que pelear y no quiero pelear contigo. ¿Qué quieres? Nada que duela, nada que atormente, nada que te mate. Si peleamos, nos vamos juntos. Vivimos a vernos a los ojos todos los días, hasta morir de viejo. Siempre hay más tiempo para eso, pero por ahora no. ¿Por qué? Porque si quieres alcanzar la cima, debes caminar a los valles. ¿Por qué? Porque esa es la tradición, Cris. ¿Dónde y cuánto? En el atrio de la iglesia, el día de San Miguel Arcángel. Me agarra la bruta, me lleva a su casa, me envuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruta, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. ¡Ay, mírame, mírame, mírame a usted! ¡Cuántas criaturas se hacen! Bésame, bésame mucho, que traigo miedo a tenerte y perderte después. ¡Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí! Bésame, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. ¡Bésame! 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 La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¡Bésame! Bésame! Bien! Gracias.